¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a ver un caso. Les pongo rápidamente en contexto. Uno de los usuarios y uno de los suscriptores del canal me envió este videíto, que básicamente es la queja de un usuario sobre una patineta ozono. En este caso es una queja hacia el taller de servicio de la empresa Urban Electric. Básicamente, pues lo que el usuario está manifestando es que le mandó a hacer ahí un cambio de display y él está mostrando que la patineta no está acelerando. Hasta ahí muy bien. Vamos a hacerle seguimiento a este caso en detalle. Vamos a escuchar la versión del taller, así que no se muevan. Bien amigos, lo primero que tengo que decir es, yo no puedo tomar parte ni para un lado ni para el otro. Es decir, yo simplemente estoy haciéndole seguimiento a este caso porque uno de ustedes me lo sugirió. Me pareció importante comunicarme con Jonathan, que es la persona encargada de Urban Electric. Además, porque yo conozco y yo he recomendado el servicio que ellos prestan. Luego no entiendo por qué pasan estas cosas. Entonces, yo simplemente voy a cumplir con dar a conocer la versión del taller y obviamente les voy a dar mis conclusiones. Entonces, vamos a escuchar a Jonathan, quien nos va a comentar, porque obviamente este equipo sí tiene muchas novedades que es importante que todos conozcan. Hey familia Urban, ¿cómo están? Quiero hablar sobre un tema que ha estado muy polémico en redes y todo el mundo nos han preguntado y va precisamente en este equipo. Bueno, quiero contarles la realidad como concesionario y como línea de taller multimarca Urban, contarles el contexto de qué sucedió. Resulta que esta patineta la compraron de segunda, de segunda mano. La traen a nuestro concesionario porque presenta daños en controlador y daños en motor. Procedemos a reseccionar esta unidad, verificamos la procedencia de la patineta y efectivamente todo está ok. Así que nosotros procedemos a hacer la respectiva reparación. Ingresamos al vehículo, lo destapamos e encontramos que la patineta estaba totalmente encharcada. Se hace el secado, pero fue imposible recuperar el controlador. Se envían fotografías, se envían evidencias y se le notifica al cliente, hey, hay que cambiar controlador. El cliente autoriza, hacemos el cambio del controlador y resulta que la patineta no acelera. Procedemos a hacer la verificación, encontramos el motor completamente oxidado, hacemos un baño químico y hacemos que la patineta acelere. Resulta que la patineta no superaba más de 13 kilómetros. Se habla con el cliente, se le informa, nos tiene un poco desconcertados, no supera una velocidad de 13 kilómetros. El cliente informa, señores, yo modifiqué los parámetros del display. Nosotros previamente ya habíamos verificado los parámetros y sí, estaban desconfigurados, pero los dejamos como eran debido. Pero de igual manera no superaban los 13 kilómetros por hora. Caso seguido, se le informa al cliente, se le habla, digamos, el peor escenario que sería cambiar display, ¿cierto? Pero se le informa que nos deje ejecutar, que nosotros antes de descartar un repuesto, hacemos bien la tarea. Acto seguido, encontramos el problema, reparamos la situación y les estoy mostrando la patineta está funcionando correctamente. La patineta está acelerando perfectamente y ya se le notificó al cliente que puede recoger la patineta. Esta es nuestra verdad, esta es nuestra versión. Quiero dejarlos, digamos, como una anécdota, como un tema. Cuando usted vaya a comprar un vehículo de segunda, si gusta puede consultar en nuestro concesionario y estaremos ahí para asesorarlos y darle un perito de cómo está el vehículo. Bueno, esa es nuestra verdad. Ya saben, solo aquí Urban Soluciones en Movilidad. Bien amigos, ustedes ya escucharon la respuesta del taller, pueden sacar sus propias conclusiones. Yo simplemente voy a concluir este video diciendo lo siguiente. Hay una diferencia muy grande cuando un taller se preocupa por cómo quedan sus clientes, por el servicio que están dando, por el respaldo que están dando. Este es uno de esos talleres y me consta, porque yo he visto muchos casos y he visto el servicio que presta Jonathan y el grupo de colaboradores que tienen allí. Entonces, esto es importante resaltarlo porque sí hay talleres donde nos atienden mal. Sí hay talleres que realizan malas prácticas. Luego son talleres que después no responden, no te responden el teléfono, te responden de manera grosera o te amenazan, etc. Ese tipo de talleres sí existen y hay que aprender a diferenciar cuáles son los que no son así. Si a usted, digamos, el gerente o el encargado del taller le está ofreciendo soluciones, pues tómelas. Sí, porque es que los equipos a veces fallan, no hay nada que hacer. Le están respondiendo, le están dando las explicaciones del caso, pues también hay que aprender a escuchar. No es un mismo caso cuando a usted no le resuelven nada, cuando lo atienden mal, a cuando se presenta un caso de estos y que la empresa sí, por lo menos lo escucha y le quiere solucionar. La otra conclusión que puedo sacar acá y que de verdad estoy de acuerdo con lo que dice Jonathan, ya con la experiencia uno se da cuenta que a veces hay muchas personas que son muy inexpertas en este tema de las patinetas. Personas que recién compran su equipo y pues no saben nada de esto. Nunca se les ha dañado su primera patineta, invirtieron una platica ahí. Pero resulta que lo que todos tienen que saber es que si su patineta es usada, ya usted tiene altas posibilidades de que la patineta pueda tener daños que usted no conoce. Es normal. Usted como sabe, a usted se la muestra muy bonita, con silicona, lavadita, ta, 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 pero usted que sabe que uso ha tenido esa patineta. Y con el uso que yo veo que se le da en la calle a las patinetas, pues no me sorprende. Entonces, yo este llamado se lo hago a los talleres, se lo hago a las empresas que venden las patinetas. Sería bueno inventarse una especie de servicio de peritaje. Ahí lo mencionó Jonathan. Pero eso se puede hacer de muchas maneras, amigos. Miren, les pongo un ejemplo. Resulta que un taller X o una tienda X dice yo le presto servicio de peritaje. ¿Cómo se puede hacer? Sería muy canzón para un cliente que está negociando con alguien que está vendiendo. No, vámonos al taller y allá un técnico le muestra. Toca pagar la revisión, ¿no? Y si la persona no se la compra, pues usted pierde su plata. O posiblemente va a ser difícil que las personas se puedan poner de acuerdo. Entonces, yo lo que sugiero es si las empresas que venden, si los talleres que venden, prestan un servicio de peritaje, no sé, puede ser como una especie de certificación. Donde dice, mire, esta patineta se la encontró esto, 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 esto. Tome su certificado. No sé, una carta, algo. Y usted cuando la va a vender, pues usted presenta eso. Mire, este es el peritaje de mi patineta. Así está la patineta. Se cura usted en salud y la persona que compra, pues también se está curando en salud. Eso me parece una buena idea. Ojalá las empresas que venden patinetas puedan hacer eso. Que presten ese servicio. ¿Qué es? Pues revisarla rápido. La destapan. Miran que no tengo humedad. Miran cómo están los motores, las bobinas. Cómo está el cableado. Cómo está la controladora. Y dan un diagnóstico y listo. Igual que como cuando compramos carros. Y si les digo el tema de los carros es mucho más complejo. Eso sería una buena solución para estos casos. Pero a lo que voy es. Tenemos que ser claros que las patinetas pueden tener daños. Cuando las compramos usadas. Y eso es normal. Eso es una lotería. Entonces, también hay que aprender a escuchar. Y hay que aprender un poquitico de este tipo de situaciones. Para concluir esto, pues me alegra mucho que Jonathan haya podido dar una solución. Y que también haya podido arreglarle la patineta a este usuario. Porque la verdad, era un chicharrón bien grande. O sea, le apareció con un equipo. No estaba el display. No estaban los componentes que necesitaban. Y logró adaptársela. Es decir, una situación adversa. Que realmente se estaba volviendo un chicharrón. Pues lograron sacarla adelante. Y eso también habla del servicio que prestan en el taller. Entonces, pues enhorabuena por Jonathan. Por la gente de Urban Electric. Los felicito. Me alegro mucho por el usuario que también le han podido arreglar su patineta. Y hay que estar muy pendientes de estos casos. Por ahora, pues dejamos acá. Espero que este video les sirva. Espero que este video también aclare la situación. Para que después no hayan malos entendidos. Porque es que desacreditar es muy fácil. Pero es que hay que tener argumentos. Amigos, yo lo he hecho. Cuando usted se vaya a quejar. Tiene que tener todos sus argumentos. Tiene que haber quemado todas las etapas de la negociación. Tiene que haber tocado todas las puertas. Tiene que haber seguido todo el conducto regular. Si definitivamente a usted lo están robando. Lo están estafando. Le están prestando un muy mal servicio. Inmediatamente denúncelo. Denuncia a la superintendencia de industria y comercio. Presente todas sus pruebas. Es muy importante que usted tenga eso. Fotos, videos, chats, conversaciones. Todo lo puede presentar allá. Pero cuando el tema no pase a mayores. También tiene que darle la oportunidad. A que las empresas puedan solucionar el tema. Un abrazo para todos. Y nos vemos pronto. ¡Gracias!